¿Estás segura? Mamá, ¿por qué me preguntas esto? ¿Qué te pasa, mamá? Me estás poniendo muy nerviosa. Mi amor, desde que naciste yo pensé que no tenía caso que supieras nada de tu papá. No sé si fui un egoísta contigo. Mamá, mira, lo que yo dije del papá de Paulina no tiene nada que ver con nosotros. Déjame terminar, por favor. Mi amor, tu papá se alejó de mí sin darme siquiera la oportunidad de decirle que tú venías en camino, mi amor. Por eso pensé que tú no ibas a ganar nada con saber de él. Pero a veces siento que fui tan injusta contigo. No, mamá. ¿Qué pasó? Supiste algo de él, ¿verdad? Pensé que tal vez, tal vez al ver a la familia de tu amiga te hubieras sentido en desventaja por ser hija de una madre. Mamá, no, para nada. Mira, yo sé cómo es nuestra situación y yo respeto cada una de tus decisiones. Te juro, mamá, que a mí nunca me ha hecho falta un papá. Si yo te dije que quería conocerlo fue por, no sé, por curiosidad. Mamá, porque contigo tengo todo lo que necesito, mamá. Mucho más. Gracias, amor. Pero me siento tan en deuda contigo. No, mamá. Mira, lo único que a mí me preocupa es que tú no quieres buscar un novio o un amigo. Porque si un día yo me tengo que ir a esta casa, me va a dar mucha tristeza dejarte salir. Mamá, es solamente eso, te lo juro. No, eres un ángel, mi amor. Se llama Saúl. Se me acercó en el cementerio, en el funeral de Germán. Tú también lo viste, ¿te acuerdas? Sí, sí lo vi, pero la verdad es que su rostro no me recordó nada. Y aparte, yo sería incapaz de acusar a alguien si no soy seguro. Pero si el agente acaba de decir que es la misma persona que se peleó con el profesor. No, no, pero no basta ese pleito para declararlo sospechoso. Además, si don Mariano no lo recuerda... Bueno, Germán me dijo que Saúl lo había amenazado y también que me quería hacer daño a mí. Dígame una cosa, ¿se portó agresivo con usted hoy que lo vio? No, no, no. Solo me enseñó un papel donde comprobaba que le había prestado dinero a Germán. Era una muy buena cantidad de dinero. Ay, no cabe duda. Te enamoraste de un estafador. Ay, qué espanto. Carlota, por favor, déjala hablar. Señorita, ¿para qué le mostró eso? ¿Se lo dijo? Sí, según él, para que me diera cuenta quién había sido Germán. ¿Y luego lo rompió? Eso es un muy buen dato, habrá que investigar. Francamente, don Mariano, y por los años que yo tengo de experiencia en esto, no creo que usted siga siendo el principal sospechoso. Pero le recomiendo permanecer alerta. Ustedes también. Y si esa persona vuelve a acercarse leve, ese tal Saúl, hágamelo saber. No tenga miedo. Sí, claro que sí. Gracias por su cooperación y buenas noches. Soy una tonta. Lloró por nada. Pero, pero sí quiero que sepas. Betty, cuando desees independizarte, yo voy a respetar tu vida. No, Iman, pero para eso todavía falta mucho. No se vale que así sea, mi amor. ¿Sabes? Yo no le tengo miedo a estar sola. Porque la verdadera soledad es no saber estar contigo mismo. Yo estaba así hasta que tú llegaste. Sí. Bueno, la cosa es que ahora, ahora hasta me sobra la compañía. ¡Ah! ¡Ya pasó! ¡Mamá! 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 Oye, mami. ¿Te puedo pedir algo? Lo que tú quieras. Que me vas a hacer caso cuando aparezca alguien guapo y varonil y... No sé, que pudiera ser tu compañera. Está bien. Estuve con mi papá en su oficina. ¿Y sabes qué me dijo? Que me va a regalar un coche en mi próximo cumpleaños. ¿Qué? ¿Por qué te quedas callada? ¿Te parece mal o qué? No. Simplemente que me hubiera gustado que tu padre lo consultara conmigo antes. ¿Y qué tiene de malo que mi papá me quiera regalar algo? Mi amor, tú todavía no sabes manejar y tener un coche es una gran responsabilidad. ¡Ay, mamá! ¡Emilio no tiene su coche! ¿Por qué no pondré yo el mío? Clara, no es eso. Es que me hubiera gustado discutirlo con tu padre. Sí, claro, para decirle que no. No, mi amor, no me estás entendiendo. Te entiendo perfectamente. Ya no confías en mí. ¿De veras no te importa que me lleve esto para seguirlo viendo? Por supuesto que no. Oye, por cierto, encontré algo que te quiero enseñar. ¿Qué encontraste? Mira. ¿Qué cachetes tenía? ¿Cómo que ya te vas? Con lo que dijo la gente, pensé que te quedarías a dormir aquí. Es mucho más seguro. Tengo mi propio lugar, tía. Sí, pero estás sola. Y en este rumbo hay mucho más vigilancia. Tengo por seguro. Tu tía tiene toda la razón. Ya ves, ya ves. Sí, tiene toda la razón. Me voy a ir contigo a dormir a tu departamento y así lo conozco. ¡Órale! Pero sí estás delicado. No, no, no. Es para tanto. Además, gracias al amigo de mi hija me siento mucho mejor. Está bien. Ya que mi opinión no cuenta, hagan lo que quieran. Te estoy buscando problemas con ella. No me importa. Con la única con quien quiero arreglar mi vida es contigo, hija. ¿Nos vamos? Vamos. Clara, te repito que no se trata de confianza. Puedes intentar entenderme. ¿Y para qué? Ay, mejor ni te hubiera dicho nada. Le voy a hablar a tu papá para agradecerle que te quiera hacer ese regalo. Con la condición de que antes de dártelo, aprendas a manejar. ¿De acuerdo? ¿Y eso me vas a regalar su cumpleaños? Ay, mamá, guau, eres espléndida. ¡Qué emoción! Hay unas clases de manejo. Ay, he soñado con ellas toda mi vida. Clara, me estás saltando el respeto. Y además estás haciendo una tempestad en un vaso de agua. ¿Y de qué te extrañas? ¿Aquí la mala onda soy yo? Claro. Emiliano, como se la vive dándote por tu lado, pues en todo tiene razón. Tú sabes que eso no es cierto. Y no tienes por qué ser grosera conmigo, mi amor. Y tú tienes por qué es quitarte conmigo de que a mi papá no le guste que veas a Martín. ¿Qué? Ya no soy una niñita, mamá. Me doy cuenta de las cosas. O sea, entérate, ¿por qué andas en las nubes? Es que no tienes señal de lo que dices. Y me queda claro que tampoco te has dado cuenta de que cada vez subimos más el tono de tus ofensas. Pues discúlpame si te molesta que diga lo que pienso, ¿eh? Tú y yo habíamos quedado en un acuerdo de lo de Martín. Y lo he cumplido. Pero es mi amigo y tampoco lo voy a rechazar. O sea, haz lo que quieras, nada más no esperes que yo te apoye. Ay, ¿sabes qué? O sea, olvídate de lo que me prometiste. Con que me dejes en paz, me vas. ¿Qué tú quieres, mi amor? Que deje de preocuparme por ti. No puedo, eres mi hija. Y mi obligación es orientarte. Ya, mamá. Deja de buscar pretextos para enojarte conmigo cada vez que voy a buscar a mi papá. ¡Clara, ya párala tu rollo! ¡Respeta a mi mamá, ¿ok? ¡Ay! ¡Ya llegó el niño bueno! Y como son dos contra una, ahí se ve. ¡Clara! ¡Clara, ven acá! Ya no, déjala. ¡Mamá, está insoportable! Y en la famosa parrillada ya con mi papá aquí, se va a poner peor. Yo creo que mejor la cancelamos. No, no, mi amor, no. Esa comida se va a hacer porque yo quiero que la relación de ustedes con su padre sea normal. Si ella se pone así, es porque mi papá le da cuerda. Todo esto está pasando porque los problemas entre tu papá y yo les están afectando a ustedes. Y eso no es justo. Oye, qué bueno que tenías este colchón, hija. Sí. Bueno. Ahí está. Ya nomás voy por las sábanas y por mi almohada favorita. ¿Me vas a prestar tu almohada favorita? Claro que no. Yo voy a dormir con mi almohada favorita aquí y tú en mi recámara. No, 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 fíjate que no, para nada. Yo me duermo aquí y tú te duermes en tu recámara, por favor. No, papá. No me apenes dejándome tu recámara. Además, es una noche nada más. Aparte, este colchón se ve... ¡Uf! ¡Riquísimo! ¡Qué bárbaro! No, no, en serio, mira. A mí me enseñaron en Sudáfrica... ...que este tipo de colchón es ideal para la columna vertebral. ¿A quién? ¿A quién? Si quieres, yo me duermo aquí. No, hombre. Si vieras, de verdad, los lugares en que tuve que dormir cuando estuve fuera de México. Estaba por un arranque. Sí. Un arranque mío. Espero que tu mamá, desde donde esté, me pueda perdonar. Quiero que veas algo que me encontré. Te lo iba a enseñar antes, pero estaba mi tía y... ¿Qué es? Es una carta de mi mamá que nunca te llegó. ¿Por qué? ¿Eh? Se la devolvieron varias veces. Celeste trató de localizarme. Ajá. Mi tía guardó algunas de sus cosas en tu cuarto cuando ella se murió. Oye, en ese momento la quería estrangular, pero... La verdad es que ahora se lo agradezco. ¿Te quieres leer? Sí. En esa carta, te pide perdón porque te murió. Tú eres mi papá. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? ¿Hay cucarachas o qué andan buscando? Este sábado jugando a las escondidillas. ¡Ya te vi! ¡Perdiste! ¡No, es otra cosa! ¡Estuviste viendo, eh! ¿Ya estás listo para irse con Ismael? Sí. Nada más que desayune. Viejito, pues con la tela. ¿Qué? ¿Te vas a ir con la panza de parol? ¿Qué? ¿Ya se descompuso otra vez la estufa? Pero si esta huele a huevos fritos. ¡No, papá! 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 Ya ves que siempre has sido bien imaginación. ¿Y esto es mi imaginación? Y quedaron espantosos. ¿Saben peor que lo que guisaba tu mamá que engloria espejo? ¡No te metas con mi mamá! Mira, papá, no te hagas. Tienes que estar en ayunas para los análisis anoche, te lo dije. ¡Milliva, es que yo tengo mucha hambre! ¡No, no, papá! ¡Te moldejo en el fuego! ¡Ya! No, 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 aguántate, papá. Hay una fonda por el rumbo de la universidad donde hacen cosas riquísimas. ¡Sí, yo te invito a desayunar! ¿Sí? Mira, hay menudo cecina viticatixia. ¡Lo que quieras, papá! ¡Mmm! ¡Tenía que los voy a acompañar esos análisis! Espérenme. Ahorita... ¡Usted se me va a abrir su puesto, señora! Que aquí, el enfermito, soy yo. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, por el bolsa, pátame un pan, hija. No, mamá. Échame el pan. Mira. Huelen rico, ¿verdad? Sí. ¡Ay! Buenos días. ¿Cómo dormiste? No, sí es buenísimo el colchón. ¿Estás todo torcido o qué? No, no, estoy como arqueado. Pero mira lo que te traje. Ah, café para mí. ¿Sabes? Anoche estuve un buen rato despierta pensando en mi mamá. Y pensaba en... Si no estaré yo cometiendo sus mismos errores. ¿Por qué? Pues porque luego soy muy como ella, así, como que... Muy impulsiva y me prendo muy fácil y... Bueno, pues, sabes, el error que estuve a punto de cometer. Te quiero pedir un favor, ¿sí? Lo que tú quieras. Me gustaría que... Que cuando vieras que me estoy dejando llevar por un impulso me... Me detengas. Pues ya sabes, por lo que acaba de pasar. Paulina... De ahora en adelante... Nos cuidamos los dos, ¿te parece? Sí, me parece. Perfecto, señor. Muchas gracias. Jefecito. Pues ya fue todo. No estuvo tan mal, ¿no? Habla por ti. Yo sigo sin entender para qué me hicieron quitarme la ropa y ponerme esta bata... Que te deja al aire toda la retaguardia. Ah, pues por tu trabajo quise aprovechar para que la doctora revisara si no tienes hernias o discos desviados. Si se entera tu madre de que una mujer me toqueteó, me va a dar otra revisada, pero más fuertecita. Así que mejor te lo callas, hijo. Bueno, pues vamos a desayunar. ¿Qué? ¿No me vas a decir de una vez que me encontraron? No. Antes tienen que interpretar los resultados. Pero no más tarda, no te preocupes. Vámonos. Para luego estar, hijo. Vámonos. ¡Eh, papá! Ay, sí, sí. Por acá. ¡Ay, Gina! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, señora. Qué bueno que la veo. ¿Qué pasó? Mi mamá está vuelta loca con lo de la cena de hoy en la noche. No, bueno, pero qué pena. ¿Qué va a ser? Te dije, mi amor, que le íbamos a causar problemas. No, no, no. ¿Cómo crees? Lo que pasa es que hace siglos que no teníamos visitas en la casa. Por eso esto sí. Imagínense, saco como diez manteles. ¡Qué linda! Oigan, no vayan a fallar, ¿eh? ¿Pero cómo creen? Dina, claro que no. Ahí vamos a estar, ¿verdad, mi amor? Sí, claro que sí. Y además el papá de Gina es muy simpático, mamá. Vamos a ver que tengo que ir. Ay, qué bien. Bueno, pues yo ya me tengo que ir. Ok, bye. Que me hayan que estudiar. Bye. Hasta luego, Dina. Hasta la noche, mi amor. Se me había olvidado darte las gracias, hijo. Gracias a ti por quitarme la preocupación. Pues yo espero que esas preocupaciones no estén apenas empezando. Voy a confesarte algo, pero no quiero que se lo digas a tu mamá. Ay, sí te lo prometo. Es que ya me han dado dos que tres oponcios en el taller. El otro día por poco y me dejó caer una viera en un pie. Es que de plano me desguanté. ¿Por qué no me lo habías dicho? Es que... Para no ver la cara que acabas de poner, hijo. Y porque ya sé que vas a pedirme que deje de chambear de mecánico. Pero papá, ¿qué? Es que no me apura por mí, hijo. Sino por ustedes. Yo sé lo que es la diabetes. A un compadre mío le tuvieron que cortar una pierna. ¿Y qué van a hacer ustedes con un papá tuyido? ¿Eh? E inútil. Por eso no quería hacerme los famosos análisis. ¿Qué tal que resulte que sí tengo eso? ¿Eh? Voy a hacer una carga. Ya de por sí mi Matilde está trayendo parte del gasto. ¿Yo voy a hacerla gastar más? Mejor me muero y ya. No, 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 papá, mira. Yo no voy a dejar que te pase nada malo. Yo soy nada descontrolable. Y te juro que vamos a salir adelante. Mi papá se pelearon ayer. O sea, yo me hice la loca, pero me di cuenta perfecto que fue porque mi mamá le encontró algo a mi papá. ¿Y no será que con la cena de hoy se pongan peor las cosas o no sé? No, 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 al contrario, porque mi mamá se siente súper apoyada por la tuya y vas a ver que con eso mi papá se va a calmar. Claro, mi mamá es súper alegre. Entre tú y yo tenemos que hacer que todo el mundo se la pase bien. Es un plan. Es un plan. ¿Cómo ves, jefe? ¿A poco no me quedaron de lujo? ¿Qué haces con mis zapatos? Méritos. Quiero ganarme puntos otra vez contigo porque la tarjeta se quedó seca. Ahorita le sigo con los 10 pares que me faltan. ¿Cómo? ¿Qué otra vez te acabaste el crédito? O sea, ¿tú te acuerdas de que me gasté la lana, no? Pero tranquilo, no voy a hacer la misma regada dos veces. Y ojalá y no me acordara, fíjate. Bueno, ¿y para qué necesitas más dinero ahora? Es que vi una patineta que está de que vuela, papá. Ariel, la moto que me pediste hace un año lleva meses guardada. Y tú no estás en edad de andar de patineta. Pero si el campeón mundial de escatos está ruquísimo. Tiene 25 años. 25 años. ¿Ruquísimo? Ruquísimo. Vamos a hacer un trato. Gánate la patineta trabajando en el gimnasio. De plano. De plano. Y deja mis zapatos en paz. Y por favor, te vas a la universidad ahorita. Y cuando salgas, te espero en los vecinos. Ya que vas para allá, ¿puedes hacer la transferencia de una vez? La transferencia te la voy a hacer cuando vea que estás dispuesto a hacer lo que te pedí. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Seguro. Bueno. No hay otra opción. Sí. Sí, los zapatos. Llévate los zapatos. Los zapatos. Te recuerdo que al mediodía la señora quiere una junta de producción. Sí. Y me está gracias. Sí me acuerdo. ¿Algo más? Sí. Una buena noticia. ¿Qué pasó? No te digo. En mi consejo. No, no puedo. Ya, no te jodas. ¿Qué pasó? Que Paulina ya viene para acá. Ay, bendito sea Dios. Qué bueno. Sí, ya me sentará cómo va todo. Pero ¿sabes qué? Me queda claro que ella es de esas mujeres que pase lo que pase siempre se vuelve a poner de pie. Sí. Paulina es admirable. ¿Sabes si Vanessa viene en camino? Ay, mamita, llegó antes que tú. Y ojalá ahí no se le descomponga el día. Porque acaba de pedirme que nada más que acabe una llamada, la comunico con quién, ¿cree? ¿Con quién? No, no, no. ¿Quién cree? ¿Quién? No sé con quién. No te digo. ¡Ay, ya! ¿De veras? Sírmate. Claro que sí, Tamara. No, no, no. No te puedo llevar hoy en la noche a bailar. Todavía no me repongo de la desvelada de antier. No, no, entiéndeme, mi amor. Mira, si quieres, lo que podemos... Bueno. Bueno, Tamara. ¿Está mal otra vez? No, don Julián. Está aquí el señor Martín Castellanos y pide hablar con usted. Dígale que pase. Hola, Julián. No te voy a quitar mucho tiempo. Solo vengo a decirte que entre Vanessa y yo no hay nada. Así que por favor, deja de molestarla usándome como pretexto. ¿Y qué te hace creer que puedes meterte en nuestras vidas y venir a darme instrucciones a mí? Nuestras vidas. ¿Nuestras vidas? Ser en tu vida, Julián. Acuérdate, están divorciados. No por eso Vanessa deja de ser la madre de mis hijos. Tenemos una responsabilidad juntos por si no te acuerdas. Así que yo sabré cómo arreglo nuestros asuntos. ¿Qué? ¿De la misma manera en cómo arreglaste la desaparición de tu hijo? ¿Qué? Ni sabes de lo que hablas. Ni tampoco es asunto tuyo. ¿Quién fue la primera persona que se acercó a ustedes cuando desapareció Jorgito? Ya te olvidaste. Y me lo quieres cobrar ahora quitándome a Vanessa, ¿no? Quitártela. Quitártela. ¿Así tú renunciaste a ella cambiándola por otra como si fuera un objeto? Ni siquiera tuviste el valor para decirse. Luz ya se tuvo que enterar por sus propios ojos. Y eso, y eso, Julián, no es de hombre. Eres patético. Tu estrategia para conquistarla es volverte mi juez para hacerle ver mis errores, ¿no? ¿Qué miserable puede llegar a ser? No, vamos a ser claros, Julián. Vanessa vuelve a ser libre. Y yo estoy interesado en ella. ¿Cómo ves? Te digo una vez más. Te lo advierto. Que ella es la madre de mis hijos. Sí, de los tres. Incluyendo al que diste por muerto sin importarte el dolor que le causabas a Vanessa. No, no, no.